de Noticias Cádiz en este lunes 6 de febrero de 2023. Comenzamos, el Ayuntamiento ha iniciado una nueva campaña de excavación arqueológica y exhumaciones en San José. Los trabajos se seguirán desarrollando en la fosa sur del patio 1 del antiguo cementerio de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz a través de la sociedad pública CEMABASA realizará una nueva campaña de excavaciones arqueológicas y exhumaciones en la fosa sur del patio 1 del cementerio de San José, contando con una inversión de 40.000 euros. El concejal de Memoria Democrática Martín Vila ha señalado que el alto volumen de hallazgos encontrados en la anterior intervención ha ocasionado la puesta en marcha de esta nueva, a pesar de no estar prevista. Los trabajos llevarán aparejada la toma de muestras de ADN de los restos encontrados con el objetivo de localizar a los familiares de las víctimas. Hace unos días, los responsables municipales han entregado en el Laboratorio de Anatomía Forense de Granada 38 muestras óseas de restos de cuerpos exhumados en las fosas comunes del antiguo Camposanto de Cádiz, con evidencias de fallecimiento con arma de fuego. Junto a estos restos se han entregado también muestras de familiares de represaliados para su cotejo. Martín Vila ha recordado que desde que iniciaron las exhumaciones en 2016 se han hallado un total de 86 víctimas asesinadas por arma de fuego o con indicios de haber muerto en prisión durante la dictadura franquista. La última de ellas fue localizada el pasado mes de junio. Y crece el número de árboles en la ciudad. El ayuntamiento va a plantar medio centenar de ejemplares nuevos. El Patrimonio Verde de la Ciudad se va a ver aumentado con la implantación de casi 200 nuevos ejemplares en lugares donde apenas había árboles. Así, una de las zonas se encuentra en el Paseo Marítimo, desde el Módulo 1 de Playas hasta la Plaza Drúbal, donde se plantarán 41 especies de metrosideros. Otra de las zonas sería el tramo del Campo del Sur con Arquitecto Cero, donde se van a plantar nueve ejemplares de brachichitos. Y minuto de silencio este lunes ante la delegación del Gobierno de Cádiz para condenar el asesinato machista ocurrido en la línea de la Concepción el pasado 31 de enero, un acto que ha sido convocado por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha convocado un minuto de silencio en repulsa por el último asesinato de violencia machista ocurrido en la provincia. En concreto, en la línea de la Concepción el pasado 31 de enero moría a manos de su marido, una mujer de 64 años. Los Unidos, que todas las administraciones estén unidas, que todas las administraciones vuelquen las herramientas que tienen al servicio de la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir. Aunque según ha confesado el delegado Territorial de Igualdad, hay casos que son difícilmente controlables por parte de las administraciones. También ha asegurado que estas tienen armas para luchar contra esta lacra. La verdad es que hay cuestiones que son difícilmente controlables, eso creo que es así en todos los aspectos de la sociedad. Pero la administración, más que nunca, en este sentido, tiene herramientas muy potentes, herramientas muy útiles. Por poner un ejemplo, hay un teléfono 24 horas donde se puede llamar y que es anónimo, además. Candón ha instado a la lucha y unión de todas las administraciones para aportar herramientas que ayuden a acabar con los asesinatos machistas. Y el delegado de Agricultura prevé que no habrá cortes de suministro este verano. A pesar de la escasez de agua actualmente, los envases de la provincia se encuentran dos puntos por encima de los registrados el pasado año en estas mismas fechas. En una entrevista concedida a Onda Cádiz, el delegado de Agricultura, Ganadería y Agua, David Gil, ha anunciado que la situación de sequía es grave en la provincia, pero que no se prevén cortes de suministro este verano. ¿La situación puede llegar a lo que es el corte del suministro? Hombre, podría llegar, podría llegar, pero bueno, los hechos que hay o las previsiones que hay en este año hidrológico no lo contemplan así. No obstante, no podemos entrar en la euforia porque el agua ahora mismo es una situación muy preciada y que nosotros desde las administraciones tenemos el compromiso de hacer esas inversiones para garantizar que no existan esas restricciones como pasó en el año 95. Aunque también ha puntualizado que aún queda año hidrológico y hay que ser precavido. En cifras interanuales los embases se encuentran actualmente un 2% más llenos que en 2020. en esta misma fecha. Actualmente, el agua embalsada en la provincia de Cádiz tenemos 572 hectómetros, un 31,41% de los 1.821 de capacidad que tenemos y el año, el mismo mes del año pasado, el 2022 teníamos 542 hectómetros, es decir, un 29,76% de 1.821 hectómetros totales. ¿Qué quiere decir? En torno a un 2% más. No es para lanzar ni ser optimistas porque, bueno, puede pasar que lo que queda de viernes y primavera pues no llueva y podríamos estar en una situación más compleja que el año anterior. Pero bueno, yo soy muy optimista. Gil ha avanzado que la Junta de Andalucía está realizando hasta 38 actuaciones en Cádiz, muchas de ellas de carácter urgente por alerta. Según el delegado, se prioriza el aprovechamiento de aguas subterráneas y la reutilización de acuíferos. Además, se han anunciado nuevas medidas de cara a la mejora de las infraestructuras hídricas en los próximos meses. 2022 ha sido un año perdido en la esperada recuperación del sector del automóvil, un ejercicio que prácticamente repitió los registros de venta de 2021, con lo que la provincia ya acumula tres años de pérdida desde que comenzara la pandemia. La vinta de coches continúa sin remontar de su crisis ni recuperar el pulso que tenía antes de la pandemia. El 2022 se ha cerrado sin lograr las buenas previsiones anunciadas debido a la concatenación de problemas y con unos resultados muy parecidos a los del año anterior. Un año de transición, podemos decir. Hemos tenido bastantes problemas con los temas de los microchips, la logística, la indecisión de no saber qué coche comprar. Tenemos los temas de los tipos de interés que se nos han disparado. ¿Y eso qué nos lleva? A un mercado que no termina de arrancar por todos esos motivos. El balance del último ejercicio se ha traducido así en un global en la provincia de algo más de 13.000 vehículos matriculados, lo que supone casi repetir las cifras de 2021. Según los datos oficiales en Cádiz, destacan una ligera subida del comprador particular, la leve caída registrada de vehículos de empresa y el incremento considerable de la adquisición de híbridos. Registros todos que, pese a haber evitado el descenso general del 5% nacional, dejan a la provincia muy lejos de los más de 21.000 vehículos que se vendieron en 2019. Estamos muy lejos del optimismo de mercado de las ventas de hace años. Nos queda todavía mucho camino para llegar a las ventas del 2019. Ante esta situación y en la esperanza de que se vayan disipando los problemas que están impidiendo la recuperación... Las marcas ya están solucionando sus problemas de logística y también tenemos en cuenta que el tema de los microchips poco a poco se va a ir solucionando. Desde el sector se quiere ver este 2023 con moderado optimismo. Tenemos que seguir optimistas este primer comienzo de año. Ya sabemos que han subido las ventas con respecto al año anterior. Hemos subido unos cuatro puntos también con respecto a la media nacional de venta. Estamos en 1.272 coches los que se han vendido en este inicio de año de enero que supone un 52% de subida con respecto al año anterior que fueron unos 838. Con lo cual hay optimismo que hay muchos pedidos de coches. La gente tiene ganas de cambiar su coche viejo y de cambiar la tecnología no contaminante. Con todo, la mejora de la situación económica en general se sigue estableciendo como el elemento fundamental para que definitivamente el sector vuelva a recobrar el ritmo de ventas necesario después de este trienio de pérdidas. El sindicato de comisiones obreras convoca huelga en el transporte sanitario de la bahía de Cádiz y el campo de Gibraltar. Respalda así la convocatoria de paros en el servicio de ambulancias de la empresa SSGA. Respaldo del sindicato comisiones obreras a la convocatoria de huelga en la empresa SSGA concesionaria del servicio de ambulancias del SAS en el campo de Gibraltar y la bahía de Cádiz que tendrá efecto desde las 12 de la madrugada del 8 de febrero. De forma previa, el lunes 6, está convocada una reunión del SERCLA confiando desde los sindicatos convocantes en poder llegar a un acuerdo que restituya los derechos de las personas trabajadoras. Entre las cuestiones demandadas por las plantillas están el incumplimiento de la entrega de la ropa de trabajo y los equipos de protección individual. En este sentido, reseñan que la empresa lleva tres años sin proceder a la entrega de la uniformidad con el riesgo de contagio que produce esta falta de material, así como la práctica desaparición de los elementos reflectantes que garantizan la visibilidad y seguridad de los operarios y usuarios en las tareas propias de las ambulancias. Otra de las reivindicaciones planteadas es la del fraude reiterado en la contratación, incumpliendo presuntamente la legislación laboral en esta materia, debiendo de convertir en indefinido a parte de la plantilla con contratos temporales. Asimismo, denuncian que se está obligando a las personas trabajadoras que tienen que renovar su contrato a hacerlo con la categoría de camillero y no la de conductor, reduciéndoles la jornada contratada y precarizando sus condiciones laborales. Desde el Sindicato de Servicios a la Ciudadanía han solicitado al Servicio Andaluz de Salud que de manera urgente se establezcan las medidas necesarias para obligar a la empresa servicios sociosanitarios generales de Andalucía a cumplir con las obligaciones que ésta tiene con los usuarios y trabajadores de la plantilla. Y la Plataforma No a la Caza convocaba este domingo protesta en Cádiz, la plaza de San Antonio acogido, la concentración para exigir el fin de la actividad cinegética y la inclusión de los animales que se utilizan para la captura, la ley de protección animal. La Plataforma No a la Caza ha convocado este primer domingo de febrero manifestaciones en las principales ciudades del país. Esta protesta se realiza desde 2010, coincidiendo con el fin de la temporada de caza. En la capital gaditana, representantes de las distintas organizaciones que forman parte de esta plataforma, entre las que se incluye ecologistas en acción, se han concentrado en la plaza de San Antonio para exigir el fin de esta práctica en todas sus modalidades. Y no es casualidad que sea el primer domingo de febrero, lo hacemos coincidiendo con el fin de la temporada de caza, que coincide con el abandono de miles de perros. Se calcula que en España se abandonan unos 50.000 galgos al año al finalizar la temporada de caza. Esta plataforma pide además la inclusión de los perros de caza en la nueva ley de protección animal, considerando que ni las especies cinegéticas ni los animales utilizados para su captura, con independencia de raza o especie, merecen este sufrimiento. Prevé dejar los perros de caza fuera de esta ley. Y nosotros somos del lema de los mismos perros, la misma ley. Tampoco tiene sentido la alternativa que se está proponiendo de que los perros, cuando estén ejerciendo la actividad de caza, no estén protegidos por la ley, pero cuando no estén en la actividad de caza, sí lo estén. Recordar que estas protestas se iniciaron contra el uso de perros para cazar, convirtiéndose después en la reclamación del fin definitivo de esta práctica. Y más de 2.100 migrantes llegaron a la provincia en 2022, una cifra que ha bajado en 900 personas con respecto al mismo periodo de 2021. Un total de 2.126 personas migrantes llegaron a la provincia de manera irregular por vía marítima en el año 2022, lo que supone un descenso de casi 900 con respecto al año anterior. El pasado año se interceptaron 311 embarcaciones por las 336 de 2021. No obstante, el año 2020, debido a la pandemia, fue el que menos embarcaciones y personas llegaron por mar intentando cruzar el estrecho hasta costas gaditanas. El total de personas rescatadas ha sido de 500 en los últimos cuatro meses. Y este fin de semana se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer. Más de 7.000 gaditanos serán diagnosticados con esta enfermedad en 2023. Desde la Asociación Española se trabaja en poder disminuir estos datos y aumentar la supervivencia. Lazo humano por el Día Mundial contra el Cáncer en San Juan de Dios y posterior lectura de un manifiesto en el que la Asociación Española contra el Cáncer reivindica un pacto de todo el conjunto de la sociedad para hacer frente común a esta enfermedad y buscar el objetivo que se ha fijado en lograr un 70% de supervivencia tras la detección de nuevos casos. Tienes tiempo de evitar que miles de personas tengan cáncer y lograr el 70% de supervivencia. Fijaros bien en esta cifra, que 7 de cada 10 personas con cáncer no se mueren. Tienes tiempo de conseguir que los pacientes en el año 2030 tengan cubiertas sus necesidades, tanto clínicas como no clínicas. Tienes tiempo de mejorar sus vidas, de que solo se preocupen de su enfermedad y no de cómo pagar las facturas del mes. Y es que un 55% de hombres y un 62% de mujeres con cáncer en Andalucía conseguirá superarlo gracias a técnicas de diagnóstico precoz, cirugía, tratamientos con radioterapia y a los últimos avances en tratamientos oncológicos. Y pide que te permitan vivir sin humo en los espacios públicos. Solo el tabaco es el responsable del 30% de los casos de cáncer. Tienes tiempo de participar en programas de diagnóstico precoz, de mama, de colon, de cervix. Hazte las mamografías. El test de sangre oculta en heces. Pide que te lo hagan si no lo tienes en tu comunidad autónoma. Según la Asociación Española contra el Cáncer, una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrá cáncer en 2030. Unas cifras que certifican la necesidad de pasar a la acción y de multiplicar el esfuerzo en la lucha contra esta enfermedad. Y el Cádiz Club de Fútbol ha vuelto al trabajo tras el descanso del sábado y el domingo y para reponerse tras la derrota por cuatro goles a uno que recibió el pasado viernes en San Mamés. El equipo terminará decimo octavo esta vigésima jornada de liga y continúan puestos de descenso con 19 puntos. Le precede a un punto el Valencia y a dos puntos el Sevilla y el Español. El próximo partido le toca jugar en casa ante el Girona, que viene de ganar con soltura al Valencia. La cita será este viernes a partir de las nueve de la noche en el Estadio Nuevo Mirandilla. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con nubosidad y chubascos más probables a partir del mediodía. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 18 grados de máxima y los 9 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se esperan lluvias generalizadas y que podrían ser intensas y tormentosas en la zona del campo de Gibraltar. Las temperaturas máximas en descenso que marcarán entre los 18 grados de máxima y los 6 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de Levante y del sureste con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pestiños, empanadas y mejillones para degustar y carteles que anuncian las propuestas para el próximo fin de semana. Un amplio programa de actividades vinculadas al Carnaval de Cádiz que se han celebrado durante este sábado y este domingo pasado. Gastronomías y coplas de carnaval para disfrutar de una fiesta que comenzará en dos semanas. Las plazas del casco histórico ya se han vestido de papelillos y serpentinas durante el fin de semana y de fondo la banda sonora de una falseta de un tango o del ritmo del 3x4. Con la nostalgia de los dedócratas el sábado por la noche se repartieron miles de pestiños en la Plaza de San Francisco. La 33ª Pestiñada Popular organizada por primera vez por la Asociación de Comparsistas 1960 fue un éxito de público deseoso de empezar a escuchar las coplas del Carnaval 2023 fuera del Gran Teatro Falla. A la fiesta del sábado se sumó la del domingo donde el reclamo de las empanadas de Casa Hidalgo llenó la Plaza de la Catedral en la segunda Gran Emparada Popular. Colas a Santo Reón del Sagrario de la Iglesia de Santa Cruz para degustar este plato típicamente gallego pero que en Cádiz se condimenta con su fiesta por excelencia. En la Perla de Cádiz el protagonista fue el mejillón en una propuesta gastronómica que cumple ya 19 años. Los cantes por alegría se sustituyeron en la jornada dominical por las coplas más clásicas de las antologías carnavalescas de los cleriguillos, febrerillo loco y sal de coplas. Y de tres fiestas gastronómicas este fin de semana a otra que se celebrará este próximo sábado y que desde el domingo cuenta ya con cartel anunciador. La erizada, una de las fiestas gastronómicas por excelencia del precarnaval de Cádiz y que ya supera los 40 años de vida. Y también se ha presentado el cartel de la verzada popular que se desarrollará ya durante el carnaval y que además sirvió de homenaje para el que fuera presidente de la Asociación de Vecinos de San Carlos, Enrique Carril. Gastronomía, coplas, encuentros y reencuentros para celebrar de nuevo el carnaval en febrero. Y el concurso llega hoy a la fase de cuartos de final tras un fin de semana donde hemos conocido a los ganadores en la modalidad de infantil. Onda Cádiz Televisión ha superado en esta primera fase del concurso los 11 millones de visualizaciones entre la audiencia que ha seguido en directo la retransmisión y las visualizaciones a la carta. La categoría de infantil ya tiene sus premios dados. El jurado oficial del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz 2023 ha dado a conocer los nombres de los ganadores del certamen en categoría infantil. Esto fue en la tarde-noche del pasado domingo. Los primeros premios han sido para las Santitas en Chirigota. Los que siempre la empatan en cuartetos y las del patio de mi casa en la modalidad de comparsas. En adultos también se han conocido las agrupaciones que pasan a la fase de cuartos de final. Acuerdan pasar a la fase de cuartos de final a las siguientes agrupaciones. Han sido 12 coros, 19 chirigotas, 19 comparsas y tres cuartetos, los que desde esta misma noche continúan concursando hasta el próximo 11 de febrero cuando se conocerán los que pasan a semifinales. La primera de cuartos de hoy la abrirá el coro de Luis Rivero con la voz. Continuará la chirigota, Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre, los bipolares. La comparsa, los borracheras, que actuará en tercer lugar. La chirigota del sheriff, los del veredicto, serán los cuartos. La quinta agrupación será el cuarteto, el coac, no pasamos ni una más. Seguirá el coro de Barbate, las del puerto. La séptima agrupación será la ciudad invisible de Antonio Martínez Járez. En la octava posición actuará la chirigota sevillana, la chirigota del barranco. Para cerrar la sesión, la comparsa, la tía de la tiza. Y hasta aquí esto ha sido todo por el momento. Ya saben, siguen informados en ondacadiz.es. Que pasen una buena noche. Más humano y más libre a este mundo nuestro. Si me pregunta la gente, aunque no la he descubierto, me gustaría parecerme a mi maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!